Aprovecho para comentar de que ayer hubo algunos robos en Villahermosa y también con propósitos propagandísticos. Hubo mucha difusión de esto. Decirle a mis paisanos que se está hablando con el gobernador, con Carlos Merino para apoyarlo en todo y van a reforzar las labores de seguridad de Tabasco, elementos de la Guardia Nacional, para que estén tranquilos. No va a suceder nada y ya el secretario de la Defensa está actuando para reforzar la seguridad en el Estado. Y digo propaganda porque afortunadamente no pasa a mayores, pero sí hay mucha difusión porque son los reacomodos que se dan en las bandas, en la delincuencia y se magnifican porque también estamos en México en temporada de elecciones. Pero vamos bien. Ayer toda esta temporada, ahora sí que de Guadalupe Reyes, ha bajado, ha disminuido la violencia en el país. Tenemos un promedio de homicidios de 60 diarios cuando el promedio nacional es 80. Entonces, está bajando en estos días y vamos a continuar así. Eso es lo que deseamos y siempre dándole atención especial al problema de la inseguridad y de la violencia.